¿Qué nos dice la Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, 10 a 17? Hago un pequeño resumen, es muy interesante, ¿no? Hermanos, forzaleos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud. Vestios la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asianzas del diablo. La armadura de Dios es vivir en gracia, en santidad. El que vive en pecado mortal está desarmado. Vivir en gracia, en santidad. Porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, contra nuestros defectos y pecados y contra los que, por desgracia, a quienes van a ser perdición. También tenemos que luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra los demonios en lo concreto, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Queridos hermanos, mientras más hay pecados, más el demonio tiene poder. ¿De dónde viene el poder del diablo? Pregunto, niños. ¿De dónde viene el poder del diablo? ¿El diablo tiene poder sobre nosotros en sí? Ningún poder. ¿Tiene derecho? Ningún derecho. Entonces, ¿de dónde viene el poder del diablo sobre el mundo, los hombres? Viene del pecado. Del pecado. Cuidado. Por eso, evangelizar un pueblo, civilizar un pueblo, tener instituciones cristianas según el evangelio en un pueblo, es limitar el daño que hace el diablo. El mero hecho de conocer los diez mandamientos y de frecuentar los sacramentos, bien, el diablo queda atado. ¿Por qué? Porque por los mandamientos, tenemos seguridad, vemos lo que está bien, lo que está mal. Y el hecho de vivir en estado de gracia, bien, el hecho de vivir en estado de gracia significa no tener ningún pecado mortal en la conciencia. Si no hay ningún pecado mortal en la conciencia, ¿qué tiene que ver el diablo con nosotros? Nada. Es un rebelde, es un desgraciado. Y nosotros, debido al pecado original, por desgracia, estamos inclinados al mal, al egoísmo, a las pasiones, a dar satisfacción a la carne, y de ahí vienen nuestros problemas. Pero aquí, que sepamos lo que es, hermanos, aunque no vemos el demonio con los ojos, bien, hay muchos demonios visibles. Todos los que rechazan los mandamientos de Dios no siguen la ley de Dios, concretamente dan satisfacción al diablo e emiten al diablo en su rebeldía. Un día, en un exorcismo, en tiempos de los años 800, de Carlo Magno, del gran emperador católico, en un exorcismo, el sacerdote pregunta al diablo, ¿por qué hacen todas esas fechorías? El diablo dice, ¿son ustedes las causas? ¿Nos dan poder sobre ustedes? Por sus pecados. Y cuando el emperador supo esto, bien, pidió a los obispos de hacer varios sínodos provinciales y tener, poner remedio a la situación y evangelizar a los pueblos. Entonces, San Pablo dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, permanecer en todo perfectos, estad firmes, ceñidos vuestros muslos, con la verdad, con la verdad. Queridos hermanos, la verdad es la realidad y la mentira es ficción. Hoy el mundo no conoce la verdad del Evangelio, ni siquiera acepta la verdad científica, filosófica, de la realidad de las cosas. Hoy estamos en un mundo relativista, cada quien su pequeña opinión. Y todo esto, claro, es el fruto maduro del libre examen falsamente bíblico de Lutero. La gente hoy solamente conoce dos cosas, me debes, te debo, nada más. Los demás no les importan, son relativistas. No. La realidad es real. Y la mentira es una ficción. Y la gente de hoy que no quiere seguir los mandamientos de Dios, vive en la miseria, en los problemas. Y yo puedo decirles que el 90% de los graves problemas actuales que afectan a la sociedad, la seguridad, la economía, la familia, etcétera, son problemas religiosos. Son problemas religiosos. Por ejemplo, los usureros, los usureros, los que cobran, no sé, 20, 30, 40, 50% al año o más, son los ladrones. Si tuvieran fe, si tuvieran temor de Dios, no harían esas cosas. Los que, todas las muchachas, por ejemplo, tontas cabezas vacías que tratan de seducir a un hombre casado, destruir a una familia, es un problema religioso. Si hubieran temor al amor de Dios, no harían esas cosas. Todos los hombres tontos también, que, o mujeres también, que engañan a su esposo, son infieles a su matrimonio, son cabezas vacías, es pecado, es un problema religioso. Todos los que están viviendo en unión libre, con escándalo, sin sacramento, y todo, es un problema religioso. Si fueran cristianos, de veras, esto no lo harían, etcétera, etcétera. Todos los problemas son religiosos en la base de todo. Entonces, aquí dice, San Pablo dice, y bien, sean firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros muslos con la verdad, vestidos con la coroza de la justicia, teniendo los pies calzados para predicar el evangelio de paz. Hoy, los países católicos son tierra de misión por todas las religiones inventadas por los hombres y sectas. ¿Y los católicos qué hacemos? ¿Estamos invadidos? Esta mañana, ¿cuántos, cuántos miles de disques testigos de otros van de puerta en puerta? ¿Cuántos? ¿Y los católicos qué hacemos? ¿Conocemos nuestra fe al menos? A nosotros toca a aquellos hermanos evangelizar, no a los demás. Nosotros somos los hijos, herederos, los apóstoles, no los demás. Y los demás hacen una misión que es nuestra, pero ojalá hacen al revés para intoxicar la gente. Y finalmente San Pablo concluye diciendo sobre todo embarazados del escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del malísimo enemigo. Quiero ser hermanos, tenemos que conocer nuestra fe. Por eso yo les aconsejo lean el evangelio en la traducción católica. Lean el catecismo el catecismo que es la crema de la sagrada biblia. Muchos católicos hoy, aunque mayores, no conocen la fe. Y por no conocer la fe, y bien no obramos conforme la fe, de ahí vienen nuestros problemas. Entonces, conozcamos nuestra fe y les suplico a todos, jóvenes y niños, no pasar horas y horas y horas en las redes sociales, en las series, en todo lo que puede afectarte, conozcan su catecismo, padre, madre, enseñen el catecismo, es la crema de la sagrada biblia a sus hijos para que mañana tengan la verdad de la fe en su mente y no sean los ciegos que se dejan llevar por cualquier lado. Pidamos a todos los santos que han amado a Cristo y seguido su palabra, aumento de nuestra fe, de nuestra caridad, de nuestra esperanza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.